Buenos días amigos y seguidores de su canal Fundación Seiter, hoy quiero hablarles de un aspecto muy importante dentro del especificismo moderno y son las duchas de agua fría, son muy importantes y muy útiles para mejorar nuestro carácter y diferentes aspectos. Yo vengo realizando esta práctica aproximadamente hace tres años y los cambios en mí, en mi físico, en mi carácter han sido muy positivos y en parte se los atribuyo a este ejercicio, es un ejercicio. Bueno, estoy compartiendo con ustedes este momento íntimo de mi día. No es un ejercicio íntimo porque el baño pues realmente es algo íntimo, no es una actividad que normalmente se viva en comunidad, sin embargo hace parte de la terapia y del proceso que viven los usuarios dentro de la fundación. Yo digo que lo estoy realizando hace tres años, hace tres años acá en la finca, pero yo me he bañado con agua fría toda mi vida, toda mi vida y le tengo no aversión al agua caliente, no, el agua caliente también tiene sus aspectos positivos, pero cada cosa en su lugar. Bueno, brevemente voy a describir algunos elementos o algunos aspectos positivos del agua caliente. El agua caliente sirve para limpiarse, yo no me limpio cuando estoy sucio, engrasado, de la misma manera con agua caliente que con agua fría. Siento que el agua fría no me limpia de la misma manera, bueno, eso es algo muy personal y lo pienso así. El agua caliente sirve para estirar los músculos cuando están contraídos por el ejercicio fuerte, cuando están adoloridos, cuando tenemos alguna luxación, sirve el agua caliente. Yo no le puedo decir a una mujer que tiene cólicos menstruales que se sumerja en agua helada, le puede funcionar, le puede funcionar porque el agua helada, y ahorita lo voy a decir más ampliamente, sirve para desinflamar. Cuando nosotros tenemos una inflamación no nos ponemos agua caliente, nos ponemos agua fría, o sea, nos ponemos hielo. Sin embargo, aconsejan alternar ambos procedimientos, calor y frío, calor y frío, o sea, cada cosa en su lugar y voy a explicar el por qué el agua fría es tan positiva y por qué dije que el estoicismo moderno, no los clásicos escritores estoicos. Bueno, el agua caliente sirve para darnos confort en determinados momentos. Cuando yo voy en moto por una carretera y no tengo la suficiente protección contra el frío, llego muerto del frío y titiritando, y yo no me voy a quedar así porque me gusta practicar el estoicismo, ¿no? Yo tengo que buscar confort o busco confort y lo hago con una ducha de agua caliente y ya salgo renovado, ¿no es cierto? Si tengo gripa y congestión respiratoria, una ducha de agua caliente es muy positiva, sirve para descongestionar las vías respiratorias, para aliviarnos cuando tenemos ese tipo de jaboncito, cuando tenemos ese tipo de incomodidades o dolencias. Bueno, ahora voy al agua fría. El agua fría, las duchas de agua fría son una práctica estoica, moderna, digo yo, porque realmente no he encontrado nada que diga Seneca, que diga Epicteto, que diga Marco Aurelio, que diga Cicerón sobre las duchas frías. De pronto se lo he leído a nuestro amigo Diógenes, el perro, que el hombre andaba por ahí abrazando estatuas en el invierno y él casi desnudo porque siempre andaba con su mismo trapo sucio y rodido como vestimenta. Y él decía que era para fortalecer su carácter. Entonces, había quienes lo criticaban, inclusive, no me acuerdo si fue Seneca, quizás, quien dijo que uno no tenía que estar haciendo eso para estar bien. Pero yo entiendo a Diógenes en su entrenamiento y muchos estoicos lo entendieron de la misma manera, ¿no es cierto? Ahorita el modernismo con los medios de comunicación se ha vuelto popular este método y muchos lo respaldan y yo lo practico. También he leído otros autores de filosofía oriental y el método Zen, que es muy antiguo también, no tiene cualquier dos mil años, mucho más antiguo, también practica. Entonces, el estoicismo moderno es una fusión de las mejores prácticas para nosotros hacernos más fuertes. Y eso se desarrolla, se puede desarrollar a partir de ejercicios pequeños. Resulta que una ducha de agua helada, perdón, una ducha de agua helada es un mini reto. Un mini reto, bueno, para mí, que me he bañado con agua helada toda la vida. Para mis compañeros militares, que obvio no van a calentar agua estando en el páramo de Sumapaz en un río, no, es imposible. Se tienen que dar su duchazo con agua helada. Para otras personas será un gran reto, una cosa muy fuerte. Cuando uno se reta, cumple el reto en nuestro cerebro, se generan unos químicos. Casi todo lo que nosotros tenemos en el cuerpo de reacciones físicas son debido a reacciones químicas que se generan. Entonces, al nosotros hacer una cosa positiva, superar un reto, nos felicitamos, generamos endorfina. ¡Prucutú! ¡Ah! Una sensación de endorfina. Por eso estoy contento, estoy feliz. Además de la dopamina que me generó el ejercicio, la práctica del ejercicio. Vengo y me meto una dosis de endorfinas acá con esta agua helada. Entonces, me felicito y quiero hacer más cosas positivas para traer más química positiva a nuestro cuerpo. Esto es más poderoso que una inyección de morfina, más poderoso que un éxtasis, más poderoso que un... Cualquier droga de esas que podamos encontrar en el mundo. ¿No es cierto? Bueno, efectos físicos, científicamente demostrados, de las duchas de agua helada, reducen el estrés. Las voy a enumerar rápidamente. Reducen el estrés, desinflaman, generan en el cuerpo la creación o transformación de las células grasas blandas a células grasas pardas. Que nosotros las traemos en nuestro cuerpo cuando somos bebés, pero en el transcurso de la vida van disminuyendo mucho. Pero hacer deporte y dar estos duchazos de aguas frías, las incentivan nuestro cuerpo a la creación. ¿Y para qué sirven las duchas de agua, perdón, para qué sirven las células de grasa pardas? Adivinen, para la eliminación de grasa. Porque ellas generan calorías, activan las calorías de nuestro cuerpo para darnos calor. Cuando se sumerge en agua fría, el cuerpo inmediatamente genera una respuesta física. Necesito calor, necesito calor y empiezan a activarse, a moverse. Ese es el trabajo de las células de grasa parda. Y al activarse las células prácticamente sin hacer absolutamente nada, es benéfico para nosotros. Porque no tenemos que estar quemando, por ejemplo, calorías, haciendo ejercicio, corriendo, no. Metiéndonos al agua, metiéndonos al agua fría. Si activan estas células, empiezan a quemar calorías. Y si nosotros quemamos calorías, ¿qué estamos haciendo? Adelgazando, quemando grasas, quemando toxinas, utilizando las azúcares y los carbohidratos de nuestro cuerpo. Entonces, reduce el estrés, aumenta la creación de células de grasa parda. Desinflamación, desinflamamos nuestros órganos a nivel interno. Cualquier dolencia que tengamos, dormimos mal, la almohada, todo, nos genera alguna incomodidad. Esa incomodidad desaparece automáticamente en el agua helada. Otro aspecto muy importante de las duchas de agua fría. Nos dan energía, nos dan mucha energía. Entramos en alerta, nos activamos, nos despertamos. Si uno con un vaso de agua que se toma en la mañana activa todos los órganos, ahora imagínese sumergiéndose, no echándole un vasito adentro, sino sumergiéndose uno en el agua helada, se despierta automáticamente y creo que todo eso lo conocemos nosotros. Entonces, mi consejo es a que realicen esta práctica, si no diariamente, cada que puedan. Para mí es una bendición hacerlo, tener la oportunidad y hacerlo aquí en este lugar. Pero los mismos efectos se producen en una ducha. Yo llevaba mucho tiempo sin poderlo hacer en el río porque el invierno convierte este hermoso cauce en un cauce de agua café. Entonces, me tocaba hacerlo en la ducha de la piscina. Trae los mismos beneficios, pero anímicamente no es lo mismo. Me gusta más aquí, me siento más natural, me causa más sensaciones positivas. Entonces, los invito a realizar esta práctica y se mejoren de manera positiva. ¿Y por qué es tan importante para el estoicismo moderno? Recuerden que uno de los principios del estoicismo es la fortaleza. La fortaleza. Si nosotros hacemos pequeñas cosas, le demostramos a nuestro cerebro que somos capaces de otras cosas más grandecitas. Y así cada vez vamos subiendo más el nivel. Entonces, los reto a que se bañen con agua helada y luego se pongan un reto superior, hacer ejercicio. Y luego se pongan un reto superior, leer todos los días a la misma hora. Y luego se pongan otro reto, caminar descalzo por 20 minutos. Voy a escribir, voy a escribir una poesía, voy a escribir mi biografía, voy a escribir un cuento sobre, no sé, su inspiración. Cada quien dirá, yo por ejemplo quiero escribir un libro sobre los cuatro principios del estoicismo. Entonces, cada vez me pongo retos superiores y en la medida que los vaya cumpliendo me doy cuenta que mi nivel es muy alto y que puedo aspirar a subir más. Entonces, con esas enseñanzas y ese ejemplo del día de hoy, los dejo. Espero les sirva y espero pues vayan poniéndole en práctica. Todo esto lo hago dentro de la comunidad estoica y permacultural, donde quiero atraer personas para que vivan como yo vivo. Y darles un ejemplo de vida diferente al que se vive en la ciudad. Muchas gracias a todos y feliz semana.